Estas buscando calor, porque te sientes sola A escondidas tu y yo, mataremos las horas Y yo la vi, en un lugar de Colombia yo la vi De tanto mirarla creo que enloquecí Con su figura y su piel morena Siento que nací de nuevo otra vez Sé que tendré tu amor, lo conseguiré Si a la nieva pecaron, pues nosotros también A noches de fiesta y hasta que amanezca Me declararé Quiero tener esa carita angélica Déjame probar tu boquita y ya verás Quiero besarla, besarla Déjame probar tu boquita y ya verás Sobre los piquetes pa'l viaje, pa' volverte a ver Siento tu huella, tu aroma que me hará enloquecer Te he buscado en toda parte, hasta con un GPS Te encontré Estamos en la hora El rumbo me controla, tomé una bebida que ya no veo ni la hora Tú tienes la culpa por tener esa sonrisa que enamora Apenas la vea me voy a lanzar No me arrepentiré de lo que puedo pasar Dime si tú quieres, dime si tú quieres, si no quieres que lo pierdes Tal vez te pueda enamorar Quiero tener esa carita angélica Déjame probar tu boquita y ya verás Quiero tener esa carita angélica Quiero besarla, besarla Déjame probar tu boquita y ya verás Quiero tener esa carita angélica Déjame probar tu boquita y ya verás Quiero besarla, besarla Déjame probar tu boquita y ya verás Yo te lo aseguro, si no quieres te lo juro que tú y yo juntos estaremos Sé que no me quieres como yo, a ti te quiero pero lo que siento es verdadero Donde tú estás voy a llegar Solo abro tu foto y me pongo mal Muy mal, no puedo aguantar Quiero tener esa carita angélica Déjame probar tu boquita y ya verás Quiero besarla, besarla Am Mi Mi Mang Muya Uni Music Manu Produce Lo sheet El Mi 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 Mi